¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus brazos? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre el almohado Pasarán mil olores en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo De mí me lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lo quitó Y luego te imagino Toda regalando el amor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Que es el alma en un beso En un beso mal alma En mi alma está el beso que pudo ser Ahora quiero Ahora quiero Sus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso mal alma Mi alma está el beso que pudo ser Ahora 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 ¿Qué? 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 El jurado de pie, Eva de pie, Davis de pie, Chino de pie, Jeremy Gómez, nuestro finalista Retorna a su silla después de esta presentación Sonali El jurado de pie, David de pie, Chino 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 de pie. Chino de pie, 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 Ch